Bueno, ya está atardeciendo y ya voy de camino para el molino Queda una tarde preciosa, pero con mucho viento Mirad que maravilla Las centauras negras Os las voy a enseñar de cerca Veáis eso que yo os comento siempre que su cabeza es tan dura como si fuese el caparazón de una tortuga Pues aquí lo tenéis He venido al paraíso de las arvejinas para que veáis, están entre los trigales o cerca de los trigales Como no quiero que se me olvide su forma su color Mirad Maravillosa ella que nos trae la productividad la fertilidad Que todos nuestros asuntos lleguen a término y sobre todo el potencial creativo Bueno Como veis estamos en el paraíso de la salvia Y simplemente para que os deáis cuenta de cómo es la fuerza ascendente ¿Veis cómo está la planta? Mirando hacia arriba cómo es esa fuerza que se agarra con uñas y dientes Más que con uñas y dientes yo diría que con ovarios tiene como cualidad la expansión pero de esa fuerza ascendente que es la sexualidad y el aparato reproductor como sabéis Mirad con quién está Qué sorpresa Está con el abrótano O sea que este año va a ser rico 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 en relaciones con nuestra sexualidad y con nuestra fuerza de la vida Llevamos a echar tachines Ya se está yendo el sol pero ya ha hecho un día de calor bastante grande y se ha podido disfrutar bastante Mirad qué maravilla